¡Vámonos, Leónito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Rebozante de gracia! ¡Hacia es Andalucía! ¡Hacia es Andalucía! ¡Brotando en ti! ¡Venero sabe el año de la misma! ¡Hasta la parameda de la Castilla! ¡Qué bonito y sentido que no tiene paz! ¡Brotando en ti! ¡Hay tantas amarguras que deben morir! ¡Hay tantos labifunios que deben reír! ¡Hay tantos andalucos que viven vivir! ¡Cuando la escuela se balancea y clava! ¡Se te acalora y te respinga el alma! ¡Que modifica y se ven las estrellas! ¡Cuando la escuela! ¡Apareció! ¡Rompió la libertad! ¡Dicen que fue un puñete hombre! ¡Quién la forjada y quien se da tan solo por placer! ¡Qué bonito! ¡Sería tan capaz de a todo bicho viviente matarle la libertad! ¡Cobre escuela con brinete! ¡Con pistola que más da! ¡Si no fuera caballo de la caballería! ¡A mí me gustaría ser caballito de más! ¡Dicen que los andaluces no lo tenemos que cantar! ¡Dicen que los andaluces solo tenemos que cantar! ¡Dicen que los andaluces no lo tenemos que cantar! ¡Mira que los andaluces no lo tenemos que cantar! ¡A de mar de lo que hay! ¡Lo que hay que desee! ¡A de mar de los andaluces no lo tenemos que cantar! ¡Oh, no lo tenemos que cantar! ¡Los peores caballos! ¡Los peores caballos! ¡Ay! 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 ¿Quién dice que Cádiz no quiera el puerto? Según las conclusiones de una coprilla hay quien dice que el puerto no quiera Cádiz y todo se quema sobre la provincia. Permítanos decirle los portugueses que sentimos a Cádiz o al capitano que toda esa pataña de conclusiones que está conclusionada por los marranos. ¿Qué sería de Cádiz si el puerto no le amara? ¿Qué sería del puerto sin su gran capitán? Por su gracia y su mar, por su camina de plata que querés ver qué coño le hará, casi para la guitarra. ¿Qué sería de Cádiz si el puerto no le amara? ¿Qué sería del puerto sin su gran capitán? Cádiz si el puerto no le amara, casi para la guitarra. Cádiz si el puerto no le amara, casi para la guitarra. ¡Cádiz si el puerto no le amara, casi para la guitarra! ¡Cádiz! El presidente Andaluc, Rodríguez de la Bormonia, a la bella de Andalucía se la pasa por el aire. Se ha comprado una avioneta y se te padeará, en vez de con un caballo y ponerse a campear. Por Maracayagé, Granada y Armería, por Córdoba y Obrer y por Sevilla, por la maripa de la Bonita Vuelva, por la criminalidad de Andalucía se la pasa por el caballo. A la nieve ha encantado, la real va bailando, con aire de carnaval, los caballos andamos que se van de carnaval, de carnaval, de carnaval, de carnaval. Aplausos